En el grupo Antofagasta hemos estado continuamente preocupados de mejorar, buscar alternativas para mejorar nuestros procesos de administración y de negocios. Hoy les quiero contar sobre un desarrollo interno que hemos hecho para gestionar y controlar en forma mucho más eficiente, mucho más rápida y expedita nuestro proceso de ingreso a faenas. Se llama SIGA. SIGA significa un sistema integral de gestión, de acreditación y acceso a las operaciones de todo el grupo Antofagasta. Este sistema nos va a permitir, sin lugar a dudas, movilizarnos en forma mucho más sencilla, mucho más rápida en todas las faenas del grupo, eliminando significativamente la burocracia y las demoras que tenía este proceso hasta el día de hoy. Todo el resto de los procesos van a quedar eliminados y todo va a quedar concentrado en este nuevo sistema llamado SIGA. Quiero hacer un llamado especial a los administradores de contratos que en esto juegan un papel fundamental en conocer, en involucrarse, en interiorizarse del sistema y en poder comunicarlo a todos sus colaboradores de forma tal de que la implementación de este sistema sea realmente un éxito. Los invito a todos a participar y a sumarse a SIGA, que es menos complejo, más rápido, simple y seguro.